Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Liberté de lo que surja. Esto es Top 5 Contradicciones Feministas. Top 5 Contradicciones Feministas. El movimiento feminista consiste en toda una serie de hipótesis para lograr un objetivo político y social. Estas hipótesis son una amalgama de situaciones, de ideas y de prejuicios que se tienen sobre la sociedad, sobre los sexos y sobre los géneros. Entonces, basándonos en estas ideas, vamos a recalcar los 5 mayores errores y las 5 mayores contradicciones que tiene este feminismo. Número 5 Defender las leyes de género. En el momento en que tú quieres solucionar todo este patriarcado y estas discriminaciones y demás, y esta opresión mediante leyes, en el momento en que tú das rienda suelta a toda la ideología de género y convences a todo el mundo de que una persona es aquello que se siente, que si tienes cromosomas XY, si te sientes mujer, eres perfectamente una mujer y así debe constar en tu registro civil, en ese momento anulas todas las leyes que hayas hecho para quitar una supuesta discriminación. Porque en el momento en que cualquier hombre quisiera evitar todas esas leyes, no tiene más que registrarse como mujer. Por muchas leyes que hayas hecho discriminatorias, ley de género, ley de cuotas, ley de ventajas fiscales, desaparecen todas en el momento en que alguien firma un papel, como ocurre en Canadá. En Canadá tú puedes firmar un papel y sin hormonas, sin operación y sin nada, puedes cambiar tu género en el registro civil. Número 4 Los hombres no pueden ser feministas. Existe la hipótesis de que un hombre nunca puede sentir la opresión que siente la mujer, el machismo por el que pasa y todo aquello que sufren. Entonces, si negamos la empatía, si negamos que una persona de un género puede sentir lo que siente el otro, entonces una feminista tampoco puede sentir todo lo que, la opresión, toda la discriminación y todos los problemas que tiene un hombre por ser hombre. Entonces, al no poder sentir en ningún momento lo que siente el otro, no existe manera posible de saber quién está más discriminado, quién es el opresor, quién es el oprimido, porque no es comparable. Entonces, si consideramos que un hombre no puede ser feminista porque no sufre esa discriminación, y por lo tanto no puede saber lo que es, una mujer tampoco puede ser feminista porque no puede ponerse en el lado del hombre y saber quién está más oprimido. Número 3 La idea de que el matrimonio es una opresión de hombre a mujer. Muchas feministas sostienen que es una dominación y es una relación de oprimido-opresor el hecho de que el hombre se vaya a trabajar y que gane el dinero, y que la mujer se quede en casa cuidando de los hijos o cuidando de la casa. Esta hipótesis que hay en contradicción tremenda, si analizamos otras relaciones en las que toda feminista diría que existe una relación de oprimido-opresor totalmente contraria. Cuando un esclavista se queda en casa mientras el esclavo va a trabajar y trae el dinero, a nadie se le ocurriría decir que el que oprime es el esclavista. Cuando un rey se queda en el palacio mientras el vasallo va a trabajar y trae el dinero, a nadie se le ocurriría decir que quien oprime es el vasallo. Pero en el momento en que hay un hombre trabajando y una mujer en casa, como tienen que crear su discurso victimista, en vez de entender que es una cooperación voluntaria, tienen que decir que es oprimido y opresor sin ninguna lógica. Porque el hecho de tener un contrato de matrimonio en el cual el hombre tiene que dar la mitad a la mujer y si en caso de divorcio la mujer se quedaría con la mitad de todo lo que tiene, más una paga, más un montón de cosas, eso lo ven como una opresión del hombre a la mujer cuando no tiene ningún sentido y es contradictorio con las otras maneras de ver las relaciones. Sobre todo se ve claro en las relaciones de esclavista-esclavo o vasallo y rey. Número 2. El mi cuerpo, mis normas. O mi coño, mis normas. Las feministas siempre han defendido que su cuerpo es solamente suyo y solo ellas tienen que decidir sobre su propio cuerpo. Y esto es un argumento que han usado siempre para defender el aborto. Sin embargo, tiempo más tarde apareció la gestación subrogada. En ese momento a las feministas no les pareció bien que las mujeres fueran dueñas de su propio cuerpo. En ese momento el cuerpo de una mujer dejó de pertenecer a la mujer para pasar a pertenecer a las feministas. Si se argumenta que toda mujer tiene derecho a abortar, también toda mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo y eso incluye la gestación subrogada. Todo esto viene argumentado porque se supone que esto es un privilegio para las ricas, porque una rica puede contratar a una mujer y que tenga su hijo por ella. Lo que pasa es que siempre hacen la trampa de solamente mostrar los beneficios que da para una parte cuando está claro que cualquier relación voluntaria o cualquier acuerdo voluntario es beneficioso siempre para las dos partes. Y como estos creen que si es beneficioso para uno perjudica al otro, la dialéctica marxista de siempre, entonces muchos se dan por satisfechos y creen que perjudica a la mujer gestante cuando realmente no, cuando realmente acepta y recibe dinero. En esta relación voluntaria ambas partes salen ganando, sin embargo las feministas, como es una relación voluntaria y sería capitalismo, tienen que acabar con ella, por lo que más le interesa a la izquierda es que haya pobres, porque si no hay pobres nadie votaría a la izquierda. Número 1 Por último, leyes diferentes en función de género. Si se argumenta que el hombre es exactamente igual a la mujer, tiene las mismas capacidades, puede hacer exactamente lo mismo y no tiene nada innato que los haga diferentes, entonces es absurdo poner leyes diferentes o cuotas diferentes, porque si es para desajustar una herencia diferente, al ser iguales, la tendencia sería a igualar, pero si pones leyes, entonces lo que haces es o cambiar la balanza o hacer todavía peor esa diferencia que ya había. Por ejemplo, para solucionar el problema de paro de las mujeres, lo que se tiende es a hacer que tenga más supuestos privilegios de contratación y más cláusulas y más restricciones para el empresario, lo que se hará no es que las mujeres se despidan menos, sino que se contraten menos y por lo tanto aumentarán las mujeres en paro. Por otra parte, si lo que hace el gobierno es poner exigencias menores a las mujeres o obligar a pagar más una vez ya contratadas, lo que se hará es cambiar la balanza hacia el otro lado, no está igualando nada, entonces no debería haber ningún tipo de ley discriminatoria ya que se supone que el feminismo busca la igualdad. Muchas gracias por escuchar y si tenéis alguna contradicción más, podéis dejarla en los comentarios. Si os gustan este tipo de tops, puedo hacer muchos más. Dadme ideas y los haré. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.